Soy Vanessa Olmos y esto es Extreme Experience Empezamos la aventura en tierras riojanas desde la comarca de Aro Os presento a Luis de Hojaspor que nos va a comentar que multiaventura nos espera porque vamos a realizar varias actividades, ¿verdad? Buenos días, pues sí, hoy teníamos previsto hacer, primero vamos a hacer una ruta en quad ya que todavía no he despejado de todo el tiempo y luego más adelante vamos a hacer un descenso por el río Ebro y por el río Tirón Puedes desbloquear, porque el morro del quad se va a clavar abajo si encima colaboro con él tocando freno, vas a salir para arriba entonces tú aquí te dejas caer, incluso si quieres aceleras, pero en un café ¡Es que me habéis metido el miedo en el cuerpo! ¡Perfecto Luis! ¡Decando el pabellón Viena! ¡Ajá, por favor! ¡Ajá, por favor! ¡Qué miedito tenía! ¡Pero no ha sido tanto! ¡Ahora pasaría otra vez y mejor! Toma ya, Vanessa, una buena aventurera siempre se supera ¡Vamos a la siguiente aventura Luis! ¡Vamos a las piraguas!